Las tardes de verano A la sombra de un tala Si habré pasado mateando Con mi tata y mi mamá A tiempos florecidos De dichas y alegrías Cuando feliz en mi rancho Con mis padres vivía Cantaba muy contento Tan libre bajo el cielo Tal vez solo me faltaban Las alas para el vuelo Que linda era la tarde A la sombra de un tala En el patio de mi rancho Mateando con mi mamá Que falta Otra banda Aromas del pasado Hoy son nubes lejanas Y borrosas esperanzas Las ilusiones vanas ¿Cierto? Aromas del pasado Que embriagaron mi mente Hoy no son más que la espuma Que deja la corriente Mi corazón semeja A un seco río de arena Donde un tiempo mal lograron Las dichas y las penas Ya nada me refleja Las horas bajo el tala En el patio de mi rancho Mateando con mi mamá Atahualpa Yo encontré esta chacarera Penando en los arenales Por un criollo barranqueño Que ya no hay ver los jumbiales Así cantaba un paisano Paisano salabinero Debajo de un algarrobo Y en una tarde de enero Ya me voy, ya me estoy viendo Palau de Chilca, Juliana Pidita y tal vez la sepa Lo que pasaré mañana Barranca, tierra querida Te dejo mi chacarera Pidita y a Maicon Y con caucho Y a quien se va a campo afuera Quisiera ser arbolito Quisiera ser arbolito Ni muy grande Ni muy chico Pa' darle un poquito A sombra Y a los cansados Del camino Quisiera ser arbolito Quisiera ser arbolito Ni muy grande Ni muy chico Pa' darle un poquito A sombra Y a los cansados Del camino Ya me voy, ya me estoy yendo Haz paso más a la vina Tal vez nunca hay de volver a contemplar tu salina Barranca, tierra querida Te dejo mi chacarera Pidita y a Maicon Y con caucho Y a quien se va a campo afuera Gracias